buenos días don miguel y llegó la ven de los días estamos listos son las tres de la mañana con las tres de la mañana no nos vemos pero estamos listos este va a ser el vídeo que vamos rumbo hacia atlanta georgia ya nos vemos atlanta y esperamos el apoyo de todos así nos vemos no nos vemos decía me voy por medio poquito estamos aquí listos para irnos y vamos rumbo hacia el váquiz me dice pia cluster cómo está señorita ya estamos listas mira nada más todavía desempacando como va señora buenos días los tacos ya tomaste café mira hasta los chamacos los llevamos ahora me presta la llave de la de la tráiler miguel si ahí está ahí está ahí está a un lado vámonos vamos a subir el el mamalón el mamalón listo como fuimos vámonos entonces no sé si no me veo pero aquí estoy hoy vamos otra vez como he dicho ahorita al principio vamos rumbo rumbo hasta atlanta mini timpie class quitamos los compas de la agente de hermandad activada aquí andamos buggies y viene el chata costa de rito salimos al 100 o al mil al millón porque cerca cualquier cabrón anda aquí andamos en el buggie de paytown texas aflando toda la racita team pa clusters happy birthday to be a cluster amarrados listos y nos fuimos dice algo a ver No está apinada. Sáquenle el humo para que llegue quemando allá a Atlanta, Georgia. ¿Y qué más llevan ahí? ¿Cuántos chamacos llevan ahí? Me a penas le hicimos el checkpoint, me a penas le dejaron pasar. No sea por ir a esta planta y hacer un buen solzado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Purchase tus tracks hoy. ¿Listo Miguel? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Un solo tirón! ¡Esa! ¡Esa! ¡Gaz te alcanza allá, ¿no? Son cinco horas que faltan todavía, no lo creas. Cuatro horas y media. Ahí está, vámonos. Y entramos a Georgia. Entramos al estado de Georgia, Atlanta. Estamos muy cerca, una hora y 23 minutos. Para ser más precisos de donde va a ser el show, el track. Ahí estamos, ya estamos llegando. ¡Vamos! 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 ¿Estás listo? Estoy listo ¿Estás listo? Estoy listo Estoy listo Estoy listo Estás perdido Estás perdido ¿Qué van a decir acá en la lana? Estás cansado, cabrón Con tres pares Ok Está bien, ¿cómo estamos? Bienven, ¿cómo están ustedes? Vamos a ver, ya llegamos aquí a Atlanta Mira, aquí está Llegó ¿Tú manejaste? No, tú estabas en el aeropuerto En el aeropuerto Te lo explico Mira, ya estamos aquí Estos vatos salieron después Llegaron primero que a mí ¿Cómo lo ves? Ches vatos Ahí tenemos una truquita igualita Como la esca de ¿Ahí está? Sí ¿De la Renault? Sí ¿La Suburban? Sí Ahí está el Chiro Ahí está, ahí tenemos toda la clica hoy Hoy vino toda la clica Hoy vino todo el pedo completo de Houston Mira, aquí estamos todos Show and Love para Atlanta Atlanta, esperamos que nos apoyen A todos los vendors Les vengo diciendo Que Apoyen al show Apoyen al show Vengan para que esta gente Sigan haciendo buenos shows Y sigan viniendo más vendors De todos Estados Unidos No solo de Houston No solo de California Así es Aquí estamos con Tiny 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 no tiene nada El cabrón Así es Los otros venimos desde Houston Que está lejísimo No maneje George manejo No sé cuántas horas son 14 horas, 12 horas 14, 15, 16 horas Es largo el camino Pero venimos aquí estamos Para soportar Como George dijo Para apoyar Así es, apoyar Y aquí estamos Apoyen Apoyen a esta gente Que se está aventando con el show Nosotros estamos apoyando Desde Houston Vienen gente Desde California Apoyar Vengan ustedes a los show Por favor Apoyen a los show Para que el show Se vuelva más grande Y grande Y ustedes nos van a tener año Con año aquí Si o no? Así es Pero queremos el apoyo de todos No solo que vengan al show También apoyen Caminen Pasen tiempo Tómense fotitos Con Tiny Tómense fotos Con todos Los que vean por aquí Ya saben Ahí estamos Cuídense Tiny Mira Llegamos y un muchacho De un lado dijo Hey, hey Antes que te comiences A ocuparte Quiero que me hagas mi troca Y esta troca Me está chingona Ahorita le vamos a hacer Un White Gage Face Y le vamos a hacer Algo, algo ahí Algo Bien bonito Para que le quede su troca Ahorita van a ver Vamos a hacer un poco de magia aquí Hey Atlanta Gracias por comenzar a apoyarnos Desde ahorita que llegamos Es más Nos parqueamos Y el muchacho llegó Luego, luego nos dijo Quiero que me hagas mi tablero Ya Aquí estamos Gracias ¡Gracias! Música Mira, mira Vamos a armar este Este ya lo teníamos Este Encargado Lo traemos ya listo Para entrar a la troca de ellos Y lo que le vamos a poner ahorita ¿Quién hizo el interior? ¿Quién hizo el interior? ¿Lo hiciste? Sí ¿De aquí? J.R. Customs Shout out to J.R. Customs Shout out to J.R. Customs for the interior work A mí me gusta siempre tratar de de mencionar a las personas que hacen custom work y darles oportunidades porque sé lo que es tener una oportunidad de donde venimos y tener oportunidades lo más bonito que uno puede tener ven a verlo mira este ¿Te acuerdas la pantalla que te decía? Sí ¡Ah sí! ¿Se siente el signo line afuera? ¡Sejón! ¿Se va? ¿Te fingo la idea? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé bien las piernas. No sé bien. Ok, quiere que te ponga esa. Esa tú. Mira, reyte. Mira, aquí está. La maneje. Maneje tu troca, está bien bonita. Le voy a saber qué sonazo original de eso. Ya vi. Quedó muy bonita. Mira, 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 mira. Quien le pegó este tablerito. Está de día, todavía, pero se alcanza a ver. Le pusimos las, las LED. Las LED, las, 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 las. El mismo color casi de la troca. Se llama aqua, aqua LED. Y le pusimos las, los one light de color aqua también. Iluminadas de color blanco. Glowing needles. I don't care what they say. I call them glow needles. That's PA cluster style. I don't even care what they say. If it's a glow needle or not. I have illumination, but I call them PA cluster core. PA cluster core glow needles. Okay. Ahí estamos. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Ahí estamos. Gracias. ¿Cómo te llamas? Giovanni. ¿Cómo te encuentras en Instagram? Ah, en Instagram como JAL.Giovanni. JAL.Giovanni. ¿No tiene Facebook? No, verdad. Sí, Giovanni Loza. Giovanni Loza. Ahí está. Para que lo sigan, lo sigan, lo persigan. Está muy bonita su troca. Vamos a darle una vuelta a la troca para que miren. Tarde pero seguro. Tarde pero seguro. Venían atrás de nosotros. Me dejaste. Tarde. Acosta. DJ Paul. Aquí. Y vamos a dar chingadaso mañana. Pero. Disfruten. Vamos a subir este video hoy mismo en la noche. Hoy mismo va. Para arriba este video. Derecho. 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 Vamos a ir tirando la H. Tirando la H. Tirando la H. ¿Aatlanta? ¿Aatlanta? ¿Aspir? ¿Cómo se llama? ¡Aatlanta Georgia! ¡Aatlanta Georgia! Aquí estamos con el papá de Staric. Saludos a la cámara de PA Clusters. Bien. Muchos saludos. Dice, no me saca ahí, compa. Aquí estamos. Aquí estamos y no nos vamos. Aquí, tirando, tacuachando. Tacuachando por todos lados andamos. Por todos lados. Todos somos tacuaches. Sí. El nombre está bueno. Se mira bonito aquí. Ojalá y no nos pase lo que nos pasa ya. Ok. Mira, mira, mira. Ya están los desmadrosos de Team Billet listos, alineados. Y todo. Llegó. El mero mero presidente de Team Billet. ¿Qué tal? Cluster in the house. All the way from Texas. All the way to Atlanta Georgia, baby. Yeah. From El Salvador to Atlanta Georgia. Guatemala. Oh, Guatemala. ¿Ya está visto? Los cabezas de huevos. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon eso? Se pasa, ¿no? La pepa de la abuela. No. 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 ¡Suscríbete!